En el fallo se lee que se decreta de manera oficiosa como medida cautelar provisional el aplazamiento de las manifestaciones a llevarse a cabo el día 28 de abril y el 1 de mayo de 2021, hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia COVID-19. En cumplimiento del auto del 27 de abril proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en especial en cumplimiento de su numeral tercero, en donde se ordena al gobierno nacional, a la alcaldesa mayor de Bogotá, a los alcaldes de las diferentes ciudades de Colombia y a los gobernadores de departamento, que de manera inmediata la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expeditos, con el fin de que los manifestantes se abstengan de realizar el día de mañana, 28 de abril, como el 1 de mayo, manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio nacional. De esta manera, damos cumplimiento a este auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.